¿Por qué es importante contar cuentos a nuestros hijos e hijas? Es el tema que estaremos abordando el día de hoy en el segmento El ABC de Ser Padres con la psicóloga y abogada Keila Larquespada. Keila, gracias por acompañarnos. A lo mejor, bueno, usted recuerda cuando era niño o niña, sobre todo quienes somos de pueblo, a veces los abuelitos o las abuelitas empezaban a contarnos cuentos y nosotros nos imaginábamos todas esas historias. Qué bonito, quisiéramos todos volver a eso y recordar esos episodios de nuestra vida tan hermosos en familia y precisamente Keila, hablando sobre esto el día de hoy, ¿cuál es el beneficio que se tiene al contar estos cuentos con nuestros niños y niñas? Sobre todo en la noche, cuando ya regresamos a la casa y compartir ese tiempo de calidad. Sí, es un tema muy bonito, muy interesante, porque lo que queremos es fomentar, que regresen esos hábitos de nuestros padres que al dormir tengan ese espacio de contarles un cuento a los niños. El contarles cuento a los niños estimula la creatividad, ayuda a desarrollar el lenguaje, hace que los niños sean más seguros de sí mismos, más si haces un cuento creativo de tu misma realidad, entonces vos podés crear valores, podés fortalecer esa autoestima de esos niños, podés también fortalecer lo que es la responsabilidad. También es importante porque a través de esos cuentos, los niños pueden aprender sobre cultura. Un tip importante es que los padres, que antes de contarles el cuento, seleccionen los cuentos de acorde a lo que quieren transmitir. Entonces, es importante que antes de contarles ese cuento a los niños, o elegir un libro de cuentos, leerlo primero para saber si tiene eso que querés transmitir a tu niño, valores, creatividad, pero además se trabaja también que los niños sean imaginativos, que los niños puedan tener esos recuerdos y digan, muchas veces los niños van a recordar ese momento, ah, mi papá cuando yo estaba chiquito me leía cuento antes de dormir. Crea esos lazos afectivos con el padre y con la madre, de tal punto que esa memoria va a quedar en ellos. Y siempre uno, como mamá o como papá, siempre uno busca darle ese tiempo de calidad a los niños, pero además que cuando sean grandes ellos recuerden eso. Quizás en el día a día pasamos trabajando y la rutina muchas veces no nos permite tener ese espacio, pero ya para cuando los niños ya tienen ese momento que ya van a dormir, dejar ese espacio quizás pueden ser 15, 20 minutos, pero ese momento para ellos va a significar mucho, porque ese momento va a recordar que la mamá o el papá o los abuelitos estuvieron ahí. Y como bien digo, es muy importante porque van a desarrollar esos valores, esas habilidades, esas destrezas, y va a hacer que el niño se desarrolle, y más si conectas esa historia a algo importante que querés transmitir. Por ejemplo, puedes prevenir inclusive abusos, hay cuentos, por ejemplo, hay un cuento de Caperucita Roja que habla sobre el lobo, y entonces vos le estás enseñando a través de ese cuento cómo cuidarse, cómo decir no. Entonces tiene varios sentidos, ¿no? Creas memoria, pero además ayudas a la prevención. Así es, el mensaje que hablabas vos, el mensaje de la moraleja, pero algo que quiero compartir igual como mamá es que no solo los niños, despertamos en los niños esa creatividad, muchas veces los papás también desarrollamos habilidades, porque el niño te pide, quiero un cuento quizás como algo inventado, por ejemplo ahorita, un cuento, por ejemplo, que tenga que ver con un dinosaurio, y quizás no se sabe un cuento de dinosaurios, entonces lo que uno hace es como crear ese cuento, imaginar ese cuento, y tienes que imaginártelo vos primero para poder transmitírselo a tu hijo o hija. Yo creo que es una actividad compartida, que es la bien divertida entre padres e hijos, y hay que aprovechar ese tiempo de calidad, porque todo el día a veces no estamos en casa, pero en la noche cuando ya regresemos, es una oportunidad para tener esa cercanía con nuestros hijos. Y muchas veces los niños, por ejemplo, dependiendo del cuento, ellos te dicen, quieren inclusive que hagas los sonidos de ese animal, entonces uno está interactuando, y ellos están viendo que vos recrees ese cuento, inclusive si era el gato, que hagas el miau del gato, que si era la gallina, que todas esas cosas, como ellos están desarrollando la imaginación, el lenguaje, la creatividad, entonces ellos te piden, mamá, pero ¿cómo le hace el gato? Y entonces eso crea esa comunicación, y esos lazos afectivos importantes, que va a permitir que al final del día, la mamá tenga mayor comunicación, y mayor cercanía con los niños y con las niñas. Así es, Keila, muchas gracias por acompañarnos, un tema muy bonito, para todos los papás y las mamás, que tenemos hijos e hijas menores de 12 años, para que usted pueda compartir en familia, así que como siempre es un gusto tenerte acá, compartiendo con vos. Claro que sí. De esta forma, finalizamos el día de hoy, esta edición, dando gracias a ustedes, por acompañarnos todos los días, y recordándoles que pueden leer nuestras informaciones, a través de nuestra página web, aparecemos como www.bostv.com.ni, ahí la tienen en imágenes, tenemos de todo, para que usted se informe con nosotros, contenidos sociales, económicos, también usted puede encontrar, las entrevistas que realizamos acá, las pueden encontrar en nuestro sitio web, y también encuentran contenidos como deportivos, también usted puede encontrar contenidos de responsabilidad social, así que infórmese con nosotros, ahí es muy fácil, simplemente en el buscador ponga www.bostv.com.ni, y también nos pueden ver en directo, y si usted nos quiere ver todo el día, tenemos una buena noticia, descargue nuestra aplicación, aparecemos como VozTV, de esta forma finalizamos el día de hoy, será hasta mañana a la misma hora.